Para simplificar esta raíz que tenemos acá por el método de descomposición, vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos x a la 4, por lo tanto significa que está multiplicándose la x cuatro veces y y a la 7 pues significa que tenemos a la y por y por y por y por y por y, siete veces. Esto está dentro de la raíz que no se indica, así que es cuadrada y estos vamos a hacer grupitos de dos acá en las x y lo mismo con las y. Por cada pareja se saca una literal, entonces x por x es x al cuadrado y y por y por y es y al cubo que está multiplicando a la raíz cuadrada, en este caso de sólo una y que nos quedó dentro.